¿Qué tal YouTube? Bienvenidos a este nuevo video Hoy quiero mostrarles una nueva tecnología que se está imponiendo en YouTube en este momento Lleva alrededor de 3 meses, están haciendo pruebas de videos en 360 grados ¿Qué quiere decir esto? Esto nos hace una realidad diferente a como vemos los videos Que eran simplemente la visión de la pantalla Ahora podemos ver que podemos reproducir videos en 360 grados Bastante asombroso, esto es excelente para los que están utilizando el Oculus Rift Todas están haciendo pruebas, no ha salido todavía Y de esta manera podemos ver una realidad virtual dentro del casco de realidad de Oculus Rift Podemos meternos ya dentro de los videos, en escenas de películas o algo Y podemos ver esto desde el smartphone Bueno, este es el YouTube de Android Hay algunos videos que tienen ya los sensores del teléfono Vamos a estarles con este iPod Como ven, lo voy moviendo Y me deja ver lo que yo quiero observar gracias a los sensores Y esto lo hace en tiempo real, así reproduzco el video Como ven, puedo estar viéndolo en 360 grados YouTube puede encontrar gran cantidad de videos como estos En la descripción del video voy a dejarles varios para que hagan las pruebas Esto funciona también con los computadores de escritorio, laptops, tablets Con todos los dispositivos y la aplicación de YouTube actualizada Muchos de los videos se ven bastante asombrosos La única desventaja de esta tecnología es como es tan reciente No se ha implementado todavía el HD Es una visión de 360 grados Y lo explicaré Esto funciona como una esfera Es un video entre una esfera 3D Esto lo pueden hacer modelando una esfera Como en los mundos de los videojuegos que modelan el cielo Y el horizonte Aquí lo que hacen es poner en esa esfera el video Y vaya a quedar un efecto bastante bueno Bueno, en la descripción del video voy a dejarles los videos que les prometí No olvidense, suscríbanse, comenten, denle like a este video si les gustó Y que disfruten de la experiencia de YouTube en 360 grados Hasta la próxima Se despide Miguel94Videogames